Señal directa. En la administración pública de nuestro país, finalmente, la actual administración ha logrado sostener por primera vez, con toda la estructura del Estado, una de las decisiones que coloca el presidente como líder de un partido en el ejercicio del poder ejecutivo, y se ha logrado poner en funcionamiento un poderoso esquema, más dentro de una lógica mediática que administrativa y de impartición de justicia, como lo es el tema de una consulta abstracta, en la que se van a involucrar una serie de recursos. Que podrían tener una dimensión de mejores alcances en los diferentes rubros que requieren atención en nuestro país. Las consultas, a través de encuestas, son temas que han aparecido a lo largo de la trayectoria del presidente desde momentos en los que fue jefe de la Ciudad de México hace dos décadas. La legitimación que busca en su momento tenía que ver con la construcción de una candidatura presidencial, y la narrativa alrededor de las consultas formaba parte de una estrategia electoral, que tuvo sus efectos en su momento. Así pues, el domingo primero de agosto próximo, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo un trabajo especial que ha tenido un largo proceso de establecimiento, porque se ha tratado, una vez más, de una noción abstracta, que siguiendo la tradición de la construcción de su candidatura en Morena, que a diferencia de las épocas anteriores de esa candidatura, en ese momento se fue incrementando progresivamente el interés de varios sectores ciudadanos por sus propuestas, entre las cuales se establecía un juicio a los expresidentes de la República. Hay que recordar que aún antes de asumir la presidencia, durante el semestre junio-diciembre de 2018, se ejecutaron algunos sondeos de opinión que, sin organización ni metodologías claras, y menos con revisión de actas o medios de estructuración, se tomaron tres ánimos de los electores, a partir de los cuales se pusieron en marcha tres importantes proyectos. Por una parte, la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, mismo que luego fue sustituido por el proyecto incierto del Aeropuerto Felipe Ángeles. De igual forma, se sondeó la opinión sobre la resinería Dos Bocas y el Tren Maya. Ya en la presidencia se lanzó el proyecto de sondeo de opinión en Baja California para la cancelación de un proyecto de una planta de agua en Mexicali destinado a proveer servicios a una empresa internacional procesadora de cerveza. Durante el periodo de la candidatura, la perspectiva de las consultas tenía un impacto emocional importante en el fortalecimiento de la candidatura y, con ello, planteó llevar a juicio a los expresidentes recientes en nuestro país. La conexión emocional era sustancial y el desarrollo de la candidatura se fortalecía. Sin embargo, habiendo ganado las elecciones y una vez instalados en el Poder Ejecutivo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución, el Ejecutivo debe ejecutar leyes proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, dice el artículo. Bajo esta perspectiva, el objeto de la consulta no tiene un fundamento claro. Es decir, como tema propagandístico electoral, forma parte de una narrativa de un partido que puja por obtener el poder. Pero una vez obtenido, entonces la dimensión cambia, toda vez que no se trata más de un partido en etapa de proceditismo, sino de un poder establecido y con un ordenamiento constitucional perfectamente delimitado. El planteamiento de campaña, es decir, sin ser un poder constitucionalmente establecido, iba dirigido a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. No a Enrique Peña Nieto, porque en ese momento era presidente y no expresidente. En ese planteamiento se señalaba que el pueblo debería tener la oportunidad de pronunciarse para desarrollar un seguimiento de los actos delictuosos que pudieran encontrarse en las administraciones señaladas. Insistiendo en lo relacionado con la campaña, el tema tenía un sentido propagandístico. El cambio sustancial se genera cuando una vez que se ganan las elecciones y se toma protesta como presidente, entonces ahora se trata de una estructura diferente porque al tener el mandato de ejecutar las leyes, ya no se ve con un sentido lógico someter a consulta lo que está determinado por la ley. La consulta costará aproximadamente 528 millones de pesos, de acuerdo con información del INE. Para tales efectos, se instalarán entre 50 mil y 59 mil casillas para recibir votaciones relacionadas con la pregunta objeto de la consulta. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, respecto de una lista nominal de electores de alrededor de 94 millones se requiere una participación de unos 37.5 millones de votos afirmativos es decir, 40% para tener efectos vinculantes. No se tiene claro qué será lo vinculante con ese tipo de preguntas. La actual propaganda del partido hegemónico señaló algo que no está determinado en la pregunta y se insistía en que la consulta remite al juicio de los expresidentes. El año próximo, un año importante en la carrera sucesional que se ha adelantado con las mismas estructuras que en las mejores versiones de las administraciones impugnadas nuevamente está en perspectiva la realización de otra consulta. En el caso de los sondeos que se llamaron consultas no estaban comprometidos ni los recursos técnicos ni humanos ni estructurales del Estado a diferencia de estas que se hacen con presupuesto público. De forma que tendremos una nueva consulta relacionada con el ánimo de la gente en relación a si se considera importante que siga o no el presidente en su cargo. Nueva movilización nacional y nuevo uso de recursos públicos para determinar si se votó para un periodo de tres o seis años. La elección se formó constitucional y claramente para un periodo de seis años. Así pues, la consulta demandará una movilización nacional de alto espectro justo en el momento de un crecimiento sostenido de una tercera ola de contaminación por COVID-19 en el que en algunos estados ya se ha cambiado el color del semáforo epidemiológico en razón del importante y sostenido incremento de contactos. Será pues necesaria una consulta para enfatizar el interés de la ciudadanía para que se señale si se está de acuerdo con que las instituciones hagan su trabajo. Así pues, Josefina y José Carlos, con un cálido saludo y otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión, veremos nuevos aspectos por analizar y de momento nos despedimos en este inicio de periodo vacacional. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, doctor Armando Zacarías Castillo. Seguimos en comunicación, por supuesto, una vez que regrese de estas merecidas vacaciones. Muy amable. Muchas gracias.